Muy de mañana la luz toca tu ventana y la tele se enciende y acá para tu mirada un hola muy temprano te despiertan los sentidos, Honduras conectada en un solo latido, en un solo latido, información y diversión, hola Honduras Buenos días, aquí iniciamos con Hola Honduras esta mañana Congreso Nacional no logra consensos para elegir a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia Mientras tanto los anillos de seguridad se mantendrán en el Congreso Nacional y alrededores durante tres días Y cifras alarmantes en el país, 23 mujeres asesinadas en lo que va de este presente año Además más de 2.2 millones de alumnos comienzan a matricularse en el país Y el pollo, un alimento que forma parte de la dieta de los hondureños ha experimentado un incremento de dos lempiras Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos a Hola Honduras esta mañana con un gran equipo de trabajo, estamos listos para informarle de todo lo que ha acontecido a nivel nacional y también en el campo internacional Estamos completamente en directo a través de nuestra página web www.btv.com.hn para que usted nos pueda sintonizar además a través de Acción Radio 92.5 FM tanto en la zona central como en la zona norte del país Ruth Muñoz, muy buenos días Buenos días Alejandra, ¿cómo está? Placer saludarle, gracias a usted que nos permite una vez más llegar hasta su casa Estamos listos con todas las informaciones con todo el acontecer nacional e internacional Una jornada intensa, vivimos la noche de ayer luego de estar expectantes de lo que ocurría en el Congreso Nacional cuando todavía no inició o fracasó el primer intento para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia una situación que nos mantiene a todos en vigilia expectantes de lo que ocurrirá en la elección de los nuevos magistrados del poder, del tercer poder del Estado de Honduras En orden que no quieran imponer una Corte Suprema ilegal Una larga jornada se ha vivido en el Congreso Nacional tratando de elegir quienes serán los nuevos magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia Ya se arroja un listado de quienes podrían ser los postulantes o los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia Así se ha dado a conocer en las últimas horas El jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento presentó moción nominativa ante el Pleno de Diputados del Congreso Nacional para la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia Estableciendo la equidad de género en reconocimiento al valor y el papel de la mujer hondureña Nómina del Partido Libertad y Refundación la vemos precisamente en pantalla Una de ellas es Rebeca Lisset Raquel Ovando Sonia Marlina Dubón Villeda Francisca Villela Zavala Rubelia Esperanza Galeano Barralaga Roy Pineda Castro Mario Rolando Díaz Flores José Ricardo Pineda Medina Mario Donaldo Acosta Felipe René Padilla Padilla Ochoa Luis Aleida Nájera Milton Danilo Jiménez Ani Belinda Ochoa Alejandra Bustillo y además ahí presentó esta moción de los cuales pues ya vemos precisamente quienes serían los 15 candidatos a magistral Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional se ha convertido en una olla de presión ante la posición de las distintas bancadas quienes no quieren ceder para esa lista de magistrados Tal como era de esperarse la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia será una batalla campal entre los diferentes partidos políticos quienes recurrirán a todos los movimientos posibles con el fin de lograr el número de candidatos que se han propuesto obtener el partido nacional asegura que ya tienen una fórmula definida y que será la que ellos apoyarán pero lo ideal miren para la tranquilidad del país honestamente debería ser 7 el partido libre con uno de los 7 para PSH porque ganaron en alianza ok entonces pero si no le quieren dar al PSH o PSH no quiere el problema de ellos puede decir cada quien 5 el partido nacional y 3 el partido liberal y ustedes dirán ah a ver el partido nacional 5 y 3 el partido liberal si es que el partido liberal solo sacó 22 diputados y nosotros sacamos 44 sacamos el doble más bien debe haber sido si ellos 3 nosotros 6 pero no las matemáticas son exactas los diputados del partido liberal aseguran que la nómina de los 15 magistrados debe ser bien balanceada y dejan claro que es un grave error que el libre y el partido nacional se estén repartiendo como pastel la corte suprema de justicia pues creo que están cometiendo los mismos errores del pasado de quererse repartir la corte por números no han aprendido mire el error que cometió el partido nacional hoy salirse del hemiciclo lo que criticaba antes de libre hoy lo hacen ellos y han tenido a Honduras entre ese jalón entre ese pleito entre ese estirio entre libre y el partido nacional dividiendo a la familia hondureña el partido nacional tenía que estar hoy tiene que actuar responsable si lo que hacía libre era irresponsable ellos están actuando igual de irresponsable y libre hoy debe entender que la corte es para todos los hondureños no solo para libre los parlamentarios del partido libertad y refundación aseguran que ellos propondrán a la abogada Marlina Dubón como a la nueva presidenta del poder judicial ya que por ser gobierno tienen ese derecho los nombres son Marlina Dubón Roy Pineda y Milton Jiménez tres nombres que ya están consensados con la bancada del partido libertad y refundación y que los diputados los aceptamos ¿por qué los aceptamos? son del partido de estos tres ¿cuál sería la presidenta? es Marlina Dubón Marlina Dubón ella se teje porque tiene el cariño de toda la base una mujer que fue sacrificada incluso fue despedida de ir a la corte y ganó la demanda entonces hoy vamos por hombres honestos hombres pro para que integren esa corte de la justicia por su parte la bancada del partido salvador de Honduras deja claro que ellos no apoyarán a Marlina Dubón ya que está en la lista negra que ellos tienen por lo que esto complica aún más las negociaciones si está ella dentro de esa lista entonces simplemente no va a tener el voto del partido salvador de Honduras probablemente a ellos no les importe porque solo son nueve votos sin embargo para nosotros eso tiene un gran valor y que conste que nosotros no estamos descalificando a la gente que está en esa lista a las personas que están en esa lista y acusándolos de nada absolutamente no solo simplemente no nos parecen idóneos idóneos pero fueron calificados por la junta nominadora y nosotros también respetamos el trabajo de la junta nominadora la elección de los magistrados de la corte suprema de justicia se tardará un buen tiempo porque ninguno de los partidos políticos quiere ceder al número de representantes que desean tener en el poder judicial algunos ya manejan una consulta popular para escogerlos si no se han logrado poner de acuerdo hasta antes del 11 de febrero tiempo en el que vacan en sus funciones los actuales magistrados en cámaras el bisambrano en edición julio peña les informó luis durón para el pacto btv y aunque en la elección de magistrados no lograron ponerse de acuerdo hasta este momento los diputados hubo una sola cosa en la que todos votaron de forma unánime y es justamente lo que le informamos en este momento que ha sido publicado a través de las redes sociales del congreso nacional y que nosotros lo veíamos el día de ayer mientras se celebraba la sesión y es que luego de ser presentada la moción del presidente luis redondo para que el voto de la elección de los magistrados a la corte suprema de justicia sea público los jefes de las bancadas mayoritarias en el congreso del pueblo se pronunciaron a favor y se aprobó por unanimidad en este sentido no tenemos por qué tener temor de que el voto sea secreto tal y como lo establece la constitución de la república quien dice que si no se logra llegar a consenso se puede proceder a que el voto sea de forma privada o que sea secreto pero en el congreso nacional se aprobó por unanimidad de que esto no sea así que sea público el voto de cada uno de los 128 congresistas que está en sus manos la elección de la corte suprema de justicia y hemos consultado por supuesto a expertos a analistas en esta materia ellos nos dicen lo que se viene en el congreso nacional es un verdadero caos justamente nos daba a conocer esta reacción Sergio Vélez en San Pedro Sula nos decía lo que se espera en el congreso nacional en el proceso de la elección de la corte suprema de justicia será un caos para el país sobre todo por las posturas de las bancadas que ya las veíamos el día de ayer quienes sacarán provecho de cómo el actual presidente del congreso nacional llegó a ese cargo escuchemos los dos partidos llamados son el partido libre que es el partido de la bancada oficialista y el partido nacional que juntos hacen 93 votos por lo tanto serán ellos los dos grandes electores para elegir la nueva corte y el partido nacional en eso hay que decir que ha sido congruente y dice bueno la presidencia le corresponde al partido libre pero que tenga solo 7 magistrados para que los 8 magistrados sean electos magistrados de los nominados por otras bancadas que permita una salvaguarda constitucional de que no se instale un modelo de una dictadura socialista y son múltiples las opiniones de congresistas en torno a la elección de la nueva corte suprema de justicia entre ellos según el congresista Harry Dixon asegura que la presidencia de la nueva corte suprema de justicia va a ser sí o sí del partido libre y que en este caso no habrá ningún consenso con las demás bancadas es obvio eso no son rumores yo no sé por qué las cosas que son obvias las transforman en rumores nosotros hemos dicho el presidente o la presidenta tiene que ser de libertad y representación hoy se va lo más seguro que hoy se va a presentar alguna planilla y la constitución dice que al presentarse una planilla no conseguir los 86 votos entonces el próximo proceso es votar en una jornada de forma secreta candidato por candidato y mientras las autoridades en el congreso nacional o los diputados se ponen de acuerdo las autoridades de seguridad de la policía nacional específicamente aseguran que los anillos de seguridad que hay en el congreso nacional y sus alrededores se mantendrán hasta por tres días si es necesario ya que según la planificación que han hecho contempla mantener el orden en los bajos del poder legislativo hasta que se elican a los 15 magistrados de la corte suprema de justicia si esto toma más horas durante horas de la noche nosotros continuamos nosotros tenemos una planificación integral aprobada por parte de la dirección de operaciones y mejoras continuas que nos da a conocer de que tenemos que permanecer si es necesario 72 horas más esto quiere decir que son tres días que estamos preparados con logística con recursos humanos que va a ser relevado cada 12 horas y tenemos la capacidad para garantizar la seguridad en este sector tanto en la plaza la merced en los bajos del congreso nacional así como un perímetro de 650 metros a la redonda de este sector asimismo también se ha pronunciado la bancada del partido salvador de honduras quienes no apoyan el listado propuesto por el diputado rafael sarmiento no hay hay candidatos que aparecen en ella que el partido salvador de honduras desde anoche fijó su posición que no va a votar por ellos no que vamos a la votación uno a uno lo interesante de esta noche es que hubo un acuerdo unánime en el sentido de que el voto no va a ser secreto ante esto cuál es la posición del partido libertad y refundación ellos aseguran que 10 de los magistrados que están dentro de esta nómina que ellos presentaron en el congreso nacional se mantendrán de principio a fin son 10 según ellos los que tendrán que mantenerse en esta postura que de estos 15 nombres que salieron hoy por lo menos 10 se van a mantener hasta el final los dos del partido nacional están consensuados con esa bancada los tres del partido liberal están consensuados y yo le puedo asegurar que por lo menos 10 de estos 15 se van a mantener hasta el final eso es la parte de las conversaciones que hacen falta ponernos de acuerdo en la repartición de esos cinco que faltan y ahora que menciona la bancada del partido nacional sobre todo el diputado Jorge Zelaya quien ha mencionado que Libre ha puesto sus imposiciones y que no las aceptarán pero mira lo que tiene que ponerse de acuerdo Libre por ejemplo y PSH el partido liberal es en quienes son sus candidatos y al final eso es lo que tiene que hacerse definitivamente 6, 5, 3 y 1 con toda sinceridad si, si estamos cerca 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 si más bien el problema es partido liberal insisto partido libre y PSH nosotros estamos listos y si quieren hacerlo la próxima semana con mucho gusto lo hacemos nosotros nosotros estamos claro con nuestros cinco magistrados tres mujeres dos varones y el partido liberal que se ponga de acuerdo con sus tres magistrados que les van a corresponder 6 de la mañana con 16 minutos nos vamos a enlazar con nuestro compañero Walter Pérez desde Medicina Forense nos indica que se ha registrado el ingreso de seis personas en las últimas horas la información completa con usted Walter buenos días buenos días Rudy y entre ellos destaca el ingreso de Marvin Samuel Rodríguez este elemento de la policía de la Dirección Nacional de Vida y Transporte quien perdió la vida violentamente el día de ayer en el sector de la Centroamérica oeste colindante al Boulevard Fuerzas Armadas esta persona junto a otro compañero pues se conducían en una unidad del transporte público lamentablemente en un intento de poder repelar un asalto donde sujetos armados ingresaron a una unidad posteriormente pues realizaron estas acciones delictivas los dos miembros de la policía de tránsito vestían de civiles se conducían en esta unidad en un intento de repelar esta acción delictiva pues perdió la vida este caballero Marvin Samuel Rodríguez quien fue ya fue retirado por sus familiares de medicina forense el otro caballero el otro miembro de la policía nacional se encuentra recibiendo atención médica preliminarmente Rudy televidentes recalcamos las personas los supuestos responsables de haber realizado este hecho criminal ya han sido capturados de acuerdo al reporte de la policía nacional en las últimas horas han sido capturados 12 individuos entre ellos un menor de edad quien aparentemente se les está involucrando en este asesinato de igual forma se encuentra el ingreso de Karina Carías Enoch Ortez Roberto Salgado entre otros estas personas fueron traídas del hospital escuela y también del seguro de la granja gracias a Dios solo un hecho delictivo es el que se registra en las últimas 24 horas y que reporta medicina forense recalcamos el ingreso de este elemento de la policía nacional Marvin Samuel Rodríguez quien ya fue retirado por sus familiares ya se les está dando pues el respectivo sepelio y posterior entiero a esta persona que lamentablemente ha perdido la vida a manos de la delincuencia los dos individuos que participaron en este hecho delictivo la policía nacional según el reporte pues indica que han sido capturados en las últimas horas lo que les podemos informar compañeros en estudio y televidentes desde medicina forense en las últimas horas los ingresos que se han reportado buenos días buenos días Walter Pérez gracias por la información de Tegucigalpa vamos al norte del país lo que le hemos mencionado al inicio de este espacio informativo los diputados no lograron ponerse de acuerdo no hay un consenso de quienes serán los próximos magistrados de la corte suprema de justicia ante esto Mariela Manzanares nos tiene reacciones respecto a este tema en el norte del país Mariela buenos días gracias gracias Alejandra Rivera muy buenos días en efecto tal como usted lo ha mencionado en el estudio central no se logró el consenso para dar a conocer los nuevos magistrados que integrarán la corte suprema de justicia cuál es el panorama que se espera para las próximas fechas en torno a este proceso que aún no lleva a cabo conversamos en esa ocasión con Marco Baday a su criterio Marco en este caso pues qué se puede esperar para las próximas horas bueno el congreso nacional está integrado por 128 diputados para lograr elegir una nueva corte suprema de justicia ocupan un total de 86 votos lo que ya ha sido manifestado por las diferentes bancadas del partido nacional el partido salvador de honduras han estado en contra de integrar una junta directiva de la corte suprema de justicia con ocho magistrados del partido libertad y refundación por qué razón porque saben bien que si ellos tienen mayoría podrán elegir la junta directiva de la corte suprema de justicia y con ello pues nombrar a los magistrados en las diferentes salas no sabemos quiénes pueden ser los que integren la sala de lo constitucional y por ende no sabemos qué rumbo puede tener honduras en cuanto a lo que ya se ha previsto en el pasado y lo que se ha anunciado también ya por el sector político de una asamblea nacional constituyente mientras no se logre negociar entre los diputados del congreso nacional una corte integrada de manera equitativa donde no tenga mayoría libre difícilmente haya corte suprema de justicia este año se mostró también por parte del partido nacional un poco de rechazo al comienzo de este proceso el día de ayer en horas de la tarde será que sienten que su mandato en este caso puede verse pues un poco afectado bueno en definitiva la manera en la que se dirige la junta directiva ilegal del congreso nacional pues trae dudas en todo el proceso de cómo se vaya a realizar ahí en el congreso nacional desde el inicio de la integración de esta junta directiva ilegal han habido denuncias por parte de diputados de diferentes bancadas no solamente del partido nacional donde han denunciado que no se les da el derecho a la palabra ni siquiera se toman en cuenta las mociones que presentan entonces la democracia de Honduras está en peligro y no sabemos qué tipo de leyes se vayan a aprobar en un proceso donde se tenga controlado los tres poderes del estado el legislativo el ejecutivo y el judicial por eso la población de Honduras debe estar alerta en lo que se está realizando por la clase política en estos momentos en la capital de la república bueno muchas gracias a Marco Bada y su reacción en torno a este tema de la Corte Suprema de Justicia con esta información vamos a una pausa comercial continuamos con más información gracias Mariela Manzanares en efecto nos vamos a la pausa cuando regresemos le informamos instalación de la CIS y tomará su tiempo quien lo dice ya le explicamos gracias Mariela Manzanares con la Corte Suprema de Justicia se venció la matrícula o la matrícula de tu vehículo no te preocupes es tiempo de amnistía aprovecha para pagar libre de multas y recargos hasta el 5 de febrero del 2023 Instituto de la Propiedad Gobierno del Socialismo Democrático Xiomara Castro Presidenta y para este día como también para la próxima jornada no descartamos presencia de lluvias en el territorio nacional debido a lo que ustedes ven precisamente en pantalla es una vaguada prefrontal y la influencia de vientos acelerados que podrían estar transportando humedad al territorio nacional dejando presencia de lluvias sobre todo en los sectores altos y montañosos del país con excepción de la zona sur que se mantienen con condiciones relativamente estables cálidas y secas como es de costumbre en este sector reitero para este día como también para la próxima jornada no descartamos presencia de lluvias a nivel nacional y el descenso en las temperaturas máximas y mínimas se van a estar experimentando con mayor intensidad en horas de la madrugada y parte del amanecer en cuanto a las temperaturas que esperamos para este día temperaturas máximas de 29 grados centígrados inclusive alcanzando los 30 grados centígrados con la sensación térmica que es la temperatura ambiente que sentimos en el transcurso del día y podríamos estar alcanzando temperaturas agradables frescas en horas de la madrugada y también en horas del amanecer de 16 grados centígrados en Tegucigalpa no descartamos el pronóstico de lluvia de estarse registrando será en horas de la tarde noche en Comayagua en la zona central el pronóstico de lluvia se podría estar registrando con mayor intensidad en los sectores altos y montañosos las temperaturas máximas de 26 grados centígrados mientras que las mínimas de 20 grados centígrados para el norte del país nublados ocasionales se mantienen no descartamos el pronóstico de lluvia las temperaturas máximas cálidas de 30 grados centígrados y las mínimas igual de cálidas alcanzando los 21 grados centígrados seguimos detallando las condiciones climatológicas en otros sectores importantes del territorio nacional en la zona occidental se podrían estar registrando presencia de lluvias en horas de la tarde noche con mayor intensidad en los sectores altos y montañosos pero pese al pronóstico de lluvia en este sector del país las temperaturas en los extremos del día se mantienen siendo cálidas alcanzando los 29 grados centígrados las máximas y mínimas de 19 grados centígrados que ocurren yuscarán nublados ocasionales temperaturas máximas de 28 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados para la bella isla de Roatán se mantienen los nublados ocasionales el pronóstico de lluvia también se mantiene para este día las temperaturas máximas alcanzando 27 grados centígrados mientras que las mínimas de 24 grados centígrados seguimos detallando las condiciones climatológicas en Santa Rosa de Copán nublados ocasionales y el pronóstico de lluvia también se mantiene aquí hay un registro de temperaturas frescas para este día el descenso en las temperaturas máximas y mínimas las máximas alcanzando 23 grados centígrados mientras que las mínimas de 16 grados centígrados para la esperanza la ciudad más fresca de todo el territorio nacional se mantienen las temperaturas agradables alcanzando los 12 grados centígrados las mínimas y en Nuevo Cotepec el pronóstico de lluvia también se va a mantener para este día alcanzando las máximas 27 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados que ocurre en cuanto al oleaje para todos los pescadores artesanales a esta hora de la mañana en el mar Caribe de 2 a 4 pies de altura al igual que en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies de altura hasta aquí el pronóstico del tiempo seguimos con más información en Hola Honduras Continuamos con las informaciones mire usted lo que ocurrió la tarde de ayer aquí en la capital de la república un policía murió al ser atacado y otro resultó herido fue un policía muerto y otro herido el que dejó un ataque armado a un bus en la ruta urbana en el bulevar Fuerzas Armadas esto a la altura de la colonia Centroamérica Oeste aquí en la capital de la república si es la policía nacional en las últimas horas ha requerido a un menor de 15 años a quien se le vincula directamente en este hecho criminal suscitado en horas de la mañana dentro de una unidad de transporte urbano de pasajeros que cubre la ruta del carrizal hacia La Sosa la información que se manejó en su momento es que personas ingresaron a la unidad con la intención de despojar a los pasajeros de sus pertenencias identificaron a dos elementos de la policía nacional asignados a patrulla de carreteras en el progreso Lloro les atacaron con armas de fuego lamentablemente en el ataque muere nuestro compañero Marvin Samuel Rodríguez y en otro orden de información también le damos a conocer a esta hora de la mañana que según congresistas la instalación de la Sisi tomará su tiempo así lo han dado a conocer tomando en cuenta de que se manejará que lo que se tenía previsto para el inicio de este mes no puede ser así y que podría estar llegando a mediados de este año todas y todos si nos hubieran acompañado principalmente la vaca del partido nacional para aprobar el decreto que presentó la diputada Xiomara Hortensia que le daba independencia a la Sisi y que le daba la garra necesaria que tiene no pudimos lograr el apoyo de la bancada del partido nacional porque eso se debe aprobar con 86 porque es una reforma constitucional pero vamos a seguir luchando para que la Sisi venga y no solo que venga a pasear que venga a hacer lo que tenga que hacer y organizaciones feministas han exigido un cese a la violencia en lo que va de este 2023 han sido 23 mujeres las que han sido asesinadas en el país esto a nivel nacional aseguran de que sus derechos deben de respetarse y exigen también que se esclarezcan estas muertes las cuales en su mayoría siguen en total impunidad con un 95% hoy le decimos a la población hondureña las autoridades en el país es urgente atender las problemáticas de las mujeres de diferente manera no de la misma forma que se ha hecho hasta ahora porque vemos que no tiene los resultados ni la respuesta que las mujeres están necesitando miramos los femicidios lamentablemente más de 20 mujeres han sido asesinadas en lo que va del presente más de 20 mujeres han sido asesinadas más de 23 femicidios en el país y bueno estamos a la espera pero también así una gran cantidad de denuncias de violencia en contra de las mujeres en los diferentes espacios como el poder judicial el CONADE la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y toda la información deportiva a esta hora de la mañana con Felipe Valencia llamas y caballeros sean bienvenidos a los deportes el día de hoy se celebró la jornada número 2 de la Liga Nacional y usted se quedó hasta ver este segmento porque quería ver esto terminó el partido de Lobos y la Real Sociedad uno a uno y vea usted lo que sucedió bajo el supuesto hermano del presidente de la Real Sociedad a golpear a Mauro Reyes actual entrenador de la Real Sociedad posterior a ello los jugadores del equipo de Tocoa golpearon al hermano del presidente en defensa de su entrenador el hecho quedó captado por la cámara de televisión y provocó que minutos más tarde Mauro Reyes presentara su renuncia Zafarrancho y hay que recordar que la Real Sociedad está en los equipos que podrían descender en este campeonato eso se lo cuento por si de repente salen con que le van a quitar puntos por esta vergonzosa imagen y en otras noticias siempre relacionadas a la Liga Nacional Edwin Rodríguez el talentoso volante de Olimpia y de la Selección Nacional estaría retornando de su paso del área de Salónica de la Superliga de Grecia Edwin ha sido separado del equipo tras haber sido cedido a un equipo de segunda división y parece ser que va a regresar al fútbol hondureño después no se enoje conmigo si no regresa pero es la información que sale desde Grecia Edwin Rodríguez regresaría a la Olimpia y finalmente se están disputando los cuartos de final de la Copa de su Majestad el Rey ganó el Barcelona 1 por 0 con gol de Ousmane Dembélé a la Real Sociedad y recuerde que este jueves se enfrentan Atlético y Real Madrid por el pase a semifinales como detalle no menor al Atlético solamente le vendieron 600 entradas estos fueron los deportes se despide usted Felipe Valencia les deseo como siempre que la pasen bien gracias a Felipe Valencia por la información deportiva cumplimos con una nueva pausa comercial al regresar asignan más plazas a docentes esto en Francisco Morazán los detalles al volver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! directo a esta hora de la mañana aquí en Tegucigalpa nuestro compañero Walter Pérez está listo para informarnos desde los bajos del Congreso Nacional ¿Qué está ocurriendo? se mantienen los anillos de seguridad mientras tanto en San Pedro Sula Mariela Manzanares nos informa sobre los pacientes renales información relevante que se desprende desde el norte del país iniciamos con usted Walter y su reporte buenos días una vez más buenos días en efecto compañeros le muestro en este momento el panorama lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en los bajos del Congreso Nacional luego de esta larga jornada que se vivió el día de ayer para tratar de elegir a los representantes de la Suprema quienes van a ser los magistrados que estarán impartiendo la justicia en el país los padres de la patria los encargados de elegir a los magistrados pues no llegaron a un consenso se extendió esta larga jornada hasta ahora de la madrugada pues a esta hora de la mañana este es el ambiente pueden apreciar totalmente tranquilos se encuentra la presencia policial también al otro extremo si me ayuda mi compañero Luis Sosa aquí se encuentran los elementos de la Policía Nacional obviamente resguardando el perímetro del Palacio Legislativo tal como se vivió el día de ayer varios anillos de seguridad obviamente por cualquier incidente cualquier disturbio que pueda ocurrir pues los altos mandos de la Policía Nacional decidieron colocar estas fuertes medidas de seguridad que hasta los momentos se mantienen porque al parecer estas jornadas aquí en lo interno del Congreso Nacional van a continuar el día de hoy tal como nos han indicado hace unos instantes bueno este es el ambiente que les podemos llevar compañeros en estudio fuertemente custodiado se mantiene el Palacio Legislativo aquí lo importante es que ya algunas arterias que ayer se encontraban cerradas ya fueron liberadas las medidas de seguridad ya han bajado en un 50% podemos decir ya que las calles que dan acceso al Congreso Nacional ya fueron liberadas las que ayer estaban cerradas ya el día de hoy están liberadas para que nuestros televidentes si nos están sintonizando a esta hora de la mañana pues manifestarles que pueden circular libremente por este sector ahorita en la tarde pues me imagino que se van a volver a cerrar por las acciones que se van a vivir nuevamente aquí en lo interno del Palacio Legislativo pero a esta hora totalmente tranquilo los bajos del Congreso Nacional a la espera que retorne nuevamente los diputados para poder llegar a un consenso poder elegir a los representantes de la Suprema y poder así pues disolver toda esta situación que se está viviendo en el Poder Legislativo es lo que les podemos informar recalcamos las medidas de seguridad se mantienen en un 50% ya las arterias que se encontraban el día de ayer cerradas por los elementos de la Policía Nacional ya fueron liberadas a nuestros televidentes ya pueden circular por este sector por el centro de la capital ahorita en la tarde pues se supone van a estar cerradas es lo que les podemos informar totalmente en directo a esta hora con ustedes buenos días buenos días gracias a nuestro compañero Walter Pérez ya lo escuchó en este momento hay libre circulación sin embargo si se mantienen los anillos de seguridad aún hay presencia policial y así se mantendrá en los próximos días han confirmado las mismas autoridades de la Policía Nacional vamos ahora hasta el norte del país Mariela Manzanares está lista para informarnos con temas referentes al área de la salud buenos días una vez más Mariela en efecto licenciada Ruth Muñoz como usted lo ha mencionado en ese momento me acompaña José Nolasco él es el presidente de los pacientes renales en la zona norte José ustedes como pacientes renales pues han realizado un importante donativo cuéntenos de qué se trata y los beneficios por supuesto muy buenos días qué gusto saludarles ahí en estudios y a toda la población que ve este prestigioso medio de comunicación y dar a conocer pues noticias positivas también en favor de los pacientes renales zona norte ya que el día de ayer pues se dio una importante donativo de un equipo de impresión esto que va a venir a beneficiar a los pacientes de primer ingreso ya que ellos pues a veces vienen de tierra adentro a veces solo vienen con el poco presupuesto para alimentación o de hecho son enviados de emergencia en ambulancia y vienen sin dinero y en las afueras del hospital pues les están cobrando hasta 20 lempiras por cada impresión hoy en día pues ya de esta manera estos pacientes pues les va a ser totalmente gratis el papeleo que ellos requieren cuando vienen a Diálisis de Honduras a hacer el ingreso al programa de hemodiálisis y por otro lado José cuéntenos cómo se ha mantenido hasta este momento la situación que ustedes estaban enfrentando con los costos que les estaba realizando el hospital Mario Rivas en torno a un medicamento llamado eritropoyetina queremos reconocer también esta buena anuencia de parte del director del hospital Catarino Rivas en el cual pues estuvimos en reunión consensuamos de que prácticamente el paciente que podía aportar lo iba a hacer y paciente que no contaba con presupuesto pues igual iba a tener derecho a sacar su medicamento eritropoyetina en el cual pues se ha respetado estos convenios que nosotros tuvimos otro de los temas pues dar a conocer también y resaltar el trabajo que están haciendo estas autoridades ya que la sala de nefrología donde llegan en busca de atención médica todos los pacientes renales pues en tiempo atrás estaba con mucho deterioro pero hoy en día se ven cambios muy notables en el cual pues se están acondicionando mejor para que los pacientes que van o están internados en dicha sala puedan tener mejores condiciones Bueno, muchas gracias a José Nolasco la impresión en torno a ese tema de lo importante donativo que será beneficiando a pacientes renales de escasos recursos al momento de realizar fotocopias las cuales serán pues realizadas de manera gratuita y también como ha avanzado el tema del costo de los medicamentos que hasta el momento sigue siendo otorgado de forma gratuita a esos pacientes con esa información vamos con ustedes nuevamente y el pollo es un alimento que forma parte de la dieta de los hondureños en las últimas horas se ha confirmado un incremento de dos lempiras siendo así un duro trancazo para el bolsillo de los hondureños un nuevo trancazo sufren los consumidores tras recibir un aumento de dos lempiras en la carne de pollo denunció la asociación para la defensa de la canasta básica en Honduras fíjese que las patas de pollo que costaban 16, 17 y hasta 18 lempiras los menudos que costaban 18 lempiras en los mercados está 20 y mire la carcasa que es el hueso del pollo que viene con un poquito de carne hay gente que compra eso para hacer un poquito de sopa que estaba a 16 y hasta 18 y si nos vamos a los demás cortes miren el pollo la libra de 30 pasó a 32 la pechuga con alas de 33 pasó a 35 lo mismo la pechuga sin alas la pierna con muslo de 30 32 y así vamos detallando el trancazo es generalizado en un producto de alto consumo donde lamentablemente no vemos el colmío de una dirección de protección al consumidor los afectados aseguraron no poder más con tanto incremento la canasta básica todos los productos que consumimos nosotros los ciudadanos debería bajar pero no es así donde quiera que te vaya a comprar lo que sube no baja en la actualidad el costo de la canasta básica en el país oscila en alrededor de 15 mil empiras lo que viene a significar una triste realidad para las familias de clase baja que no pueden acceder a la mayoría de estos productos ante la falta de recursos estamos hablando del 75% de la población pobre y dentro de esto la mitad en extrema pobreza el indicador de precios sigue aumentando los precios nuevamente hemos visto un alza en estas últimas partes de semana una alza generalizada de diferentes productos podemos hablar de los derivados de la leche los huevos y los frijoles en fin un sinnúmero de productos que son esenciales en la canasta básica y que impacta indudablemente el motivo de la gente porque definitivamente hay un momento en que la gente tendrá que decidir si consumir productos utilizar transporte u otra opción de necesidades básicas en ese sentido indudablemente si es necesario las acciones por parte del sector gubernamental para tratar de controlar esta situación son al menos 25 productos los que han sufrido un aumento desmedido durante el mes de enero lo que viene a significar un ambiente no tan agradable para la población que exige un cambio al gobierno con imágenes de Luis Sosa les informó Walter Pérez y el sistema escolar proyecta matricular un total de dos millones de estudiantes esto a nivel nacional reintegrando a los más de cuatrocientos mil niños y jóvenes que desertaron en años anteriores a consecuencia de la pandemia luego de tres años de pandemia la deserción escolar incrementó en más de un cuarenta y nueve por ciento provocando que un aproximado de cuatrocientos mil alumnos abandonaran los centros educativos y es un reto para las autoridades que con las clases presenciales se pueda recuperar la totalidad de la matrícula ya había una prematrícula ya que estaba en el SASE en el sistema de administración de centros educativos y ahorita vamos a consolidar para incrementar se espera que tengamos este año a nivel nacional dos millones de población estudiantil más los procesos que se van dando sí claro de hecho sí hubo mucha deserción sobre todo en el tercer ciclo en los grados de séptimo octavo y noveno grado hubo bastante deserción unos emigraron fuera del país se fueron en las caravanas otros se emigraron al interior del país pues sus padres se quedaron sin trabajo el proceso de matrícula dio inicio en los diferentes niveles del sistema educativo y para incrementar la misma la Secretaría de Educación ha optado por reducir los requisitos de inscripción partida de nacimiento original certificado de estudios fotocopia de identidad del padre de familia así es ya estamos iniciamos el proceso de matrícula desde este lunes 23 de enero y comenzamos clases verdad ya si Dios lo permite el primero de febrero en un horario normal de 7 de la mañana a 12 porque si es necesario verdad estar todas las horas de clase para que los niños aprovechen al máximo los padres de familia aprueban la forma de matrícula y el retorno a clases presenciales pero exigen mejores condiciones académicas para los estudiantes no esperemos que nos vaya mejor este año verdad que sea presencial que traten de no faltar de no que no hagan tantas huelgas porque ya han perdido demasiado docentes y autoridades hacen un llamado a reintegrar a los alumnos al sistema educativo para que puedan optar a mejores oportunidades profesionales con imágenes de Isaac al cerro informó Merari Borjas y por segunda semana consecutiva continúan las audiencias públicas para entregar plazas a docentes y según las autoridades se ha entregado más de 800 en el área de preescolar y quedan pendientes a un aproximado de 3 mil permanencias en educación media Estamos trabajando a razón de un acuerdo desde que los muchachos seleccionan a razón de unos 10 12 minutos y eso nos tarda unos 100 por día 100 acuerdos diarios es lento pero estamos haciendo las cosas bien y esperamos seguir así hasta concluir en media son alrededor de 3 mil plazas que no están vacantes que ya están ocupadas lo que estamos haciendo es tratar de reordenar el desorden que nos había dejado el gobierno anterior Esto concluye en aproximadamente en cuántas plazas pendientes de asignar Para media alrededor de 3 mil Para básica nos restan alrededor de 500 plazas Gracias Bueno y este proceso de los docentes continúa las audiencias públicas se mantiene y el personal docente se mantiene vigilante de lo que ocurre con estas plazas por las cuales ellos concursaron en este sistema que les otorgan sus estatutos y que han exigido que se mantengan y que se respeten Estamos listos para el diálogo de impacto esta mañana la licenciada Emma Calderón con nosotros con un tema muy importante y es justamente licenciada lo que se vive en el Congreso Nacional Así es Ruto y amigos televidentes de Hola Honduras ya estamos listos aquí en diálogo de impacto un tema importante desde una perspectiva intermedia que es lo que buscamos una perspectiva equilibrada lo positivo que dejó este primer fracaso de nombrar la Corte Suprema de Justicia aunque fracasó el primer intento hay puntos relevantes que tenemos que considerar y lo importante es que todo fue pacífico y que fue abierta la elección pública y ojalá que se mantenga así pero como la ven los observadores estas integraciones estas negociaciones esta repartición porque aunque a los políticos no les guste si es una repartición política y como los números no cuadran esto es lo que impide realmente elegir a la nueva Corte hasta cuánto tendremos tiempo para esto es necesario tomar todo este tiempo pues eso lo analizaremos desde la perspectiva de uno de los observadores que ha estado durante todo este proceso así que no nos cambie que ya volvemos no nos cambie no nos cambie no nos cambie Gracias por ver el video.